Nosotros en general sabíamos sacar hasta en febrero el choclo, pero ahora no, por tema de la sequía, tema de la taranza de la lluvia y todo eso, está saliendo recién y ya está llegando la Pascua. ¿Qué pasa cuando llega la Pascua? Se hela. Por esa razón nosotros, yo por ejemplo soy de Yavi, soy del departamento de Yavi y de la localidad de Casti, y los choclos son de Yavichico. Y en este caso están saliendo recién ahora, esto tendría que haber salido en febrero, dice usted. Sí, sí, tendría que haber salido antes de carnaval. ¿Y están como los choclos, ya maduros o tiernos? Tiernos, tiernos, tiernos. Y por esa razón, como ya va a llegar la Pascua, va a llegar el frío, allá se hela las cosas y no me conviene a mí que se me ele y saco en verde y me vengo a la capital, por esa razón. Y en este caso hay variedades, ¿no? Tanto de choclos como de algunas papas, digamos. Sí, igual que la haba, tamaño grande, tamaño chico, el choclo igual por su tamaño se lo vende a su precio como debería ser. Y la papa igual, se le selecciona. ¿Qué tipo de papa es esta? Esta es la papa collareja, que nosotros le llamamos, pero acá yo veo que en la capital le dicen la papa andina. ¿Y el precio? Vamos con los choclos a ver. El precio del choclo, el blanco, el más grande, 1800, el mediano, 1600, el amarillo, 1400, las habas, 250, y tenés zanahoria, que está a 250, las papas a 500, las grandes, 300 las chiquitas y el queso a 1400.